Vamos a ver ahora el tema de la fuerza generalizada, pero desde el punto de vista de la función partición. Hasta ahora habíamos usado la fuerza generalizada en base de que si contamos estados, podemos calcular una serie de parámetros del sistema usando justamente el número de estados. Lo que queremos ahora hacer es hacer exactamente la misma operación, pero para la función partición, de modo que a futuro, si calculamos la función partición, podamos directamente calcular las propiedades físicas del sistema que estamos estudiando. Comencemos primero por recordar lo que era la fuerza generalizada y hacer la operación para poder asociarlo directamente a lo que es la función partición. Recordemos que la fuerza generalizada viene del concepto de que originalmente uno tenía que la energía derivada respecto al camino nos daba la fuerza tradicional. Así que lo que se hizo, se amplió el concepto, en que se dijo que vamos a introducir el concepto de una fuerza generalizada, que es este X sub Y, ahí existen varias, así que yo podría tener un sistema de varias distintas fuerzas generalizadas, así que el índice Y representa las distintas que puedo tener. Y ahora lo que yo voy a hacer es tomar la energía y la voy a derivar respecto al parámetro que es el que está asociado a esta fuerza generalizada. Y al derivar yo voy a obtener la fuerza. Lo importante es que las unidades sean justamente la de Newton. En consecuencia yo siempre tengo que ver que la dupla cumpla esa restricción. Ahora, si yo en este minuto, por ejemplo, tomara como ejemplo la variable extensiva, típicamente los X son variables extensivas, del volumen, entonces yo vería que el resultado que estoy obteniendo al derivar la energía respecto al volumen, estoy obteniendo la presión. Entonces aquí la fuerza generalizada es la presión y la variable extensiva es el volumen. Ahora, para poder hacer el trabajo de expresarlo como la función partición, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el valor esperado de esta fuerza generalizada, para lo cual vamos a tomar la fuerza generalizada, y no la vamos a tomar aquí solamente como cuál es la IAVA, sino vamos a considerar que para cada uno de los subsistemas, para cada uno de los ensambles estadísticos, existe una fuerza correspondiente. Así que aquí tenemos un XI sub R, donde ER es la energía de ese ensamble estadístico. Aquí estoy sumando sobre todos, o sea, estoy ponderando con la distribución canónica, que es la que me cuenta cómo están distribuidas los posibles ensambles estadísticos, qué probabilidades tengo de llegar a un ensamble en particular de la energía de sub R. Y estoy ponderando con esa probabilidad, o parte de la distribución, la fuerza correspondiente, y aquí lo estoy normalizando, sumando justamente sobre este peso, para obtener este valor esperado de la fuerza generalizada. Ahora, ¿cómo podemos transformar esto en algo que es propio de la función partición? Para eso lo que tenemos que mirar es ahora, si yo derivo parcialmente este término de acá, acá está la derivada, yo tomo el E elevado a menos, o sea, tomo la distribución canónica, y la voy a derivar respecto a la variable extensiva, que es XI. Al hacerlo, como tengo aquí un E sub R, voy a tener que ser una derivada primero respecto a E sub R, de este término, y una de E sub R respecto al XI. Ahora, esta derivada es trivial, porque sencillamente es menos beta, así que aquí ya lo tenemos en su forma final, y este X es el que me queda, pero es el mismo que es la función propiamente tal. Así que si ahora uno toma esta expresión de acá, reemplaza esto acá, va a obtener, voy a mirar primero lo que pasa en la parte de acá arriba, si yo reemplazo este XI de acá, voy a obtener que esto es igual a esto de acá. Acá, sencillamente se reemplazó en esta parte, la derivada negativa de la energía respecto a XI. Por eso aquí está la derivada, y aquí está el signo menos. Ahora, esto acá, es exactamente lo mismo que esta derivada. En consecuencia, yo este término acá adentro, sacando el beta y el menos, paso el beta y el menos al otro lado, lo puedo reemplazar por la derivada respecto a XI, de este factor. Y como este está aplicándose a todos los elementos, lo puedo sacar adelante del elemento suma, el menos que saqué de aquí, se me fue con el menos de acá, el beta me quedó como 1 beta, porque aquí al despejarlo queda a la inversa, y me queda como resultado, porque esta es la fusión partición, de que este término de acá arriba es 1 sobre beta, la derivada de la fusión partición respecto al X, la historia es el XI. Y eso al final, significa que como tengo que normalizar por el Z, que es lo que tengo acá, queda de esta forma. Y tengo la típica situación en que es la derivada de la variable respecto a XI dividido por la misma, lo cual lo puedo expresar con el logaritmo. Así que la fuerza generalizada en general la puedo expresar de esta forma. Tengo que calcular nuevamente el logaritmo de la función partición, lo debería respecto a este parámetro, por ejemplo podría ser el volumen, y voy a obtener directamente en consecuencia la fuerza generalizada, que en ese caso sería la presión. Esa es la forma como ahora puedo directamente con la función partición calcular cualquiera de las propiedades macroscópicas del sistema. Veamos ahora, en general, recordemos, que lo que estoy haciendo acá es que supuse que la energía yo la tengo, que la puedo expresar siempre como la suma sobre las distintas fuerzas generalizadas con su correspondiente diferencial. Y hay, en termodinámica, una serie de factores que juegan ese papel. Por ejemplo, la entropía y la temperatura, que es la que vamos a ver luego ahora estudiando. Y una aplicación que acabo ya de mencionar, y que lo repito, es que, por ejemplo, si uno mira, el trabajo es igual a la presión por el volumen. Así que eso significa que la variable extensiva es el V. O sea, vuelvo otra vez. Uno mira acá qué es lo que es la variable extensiva en esto, y mira cuál es la fuerza. Acá tengo la fuerza generalizada, aquí tengo la variable extensiva. Así que yo puedo directamente decir, ok, la derivada respecto del volumen va a ser igual a la presión. Y esa es entonces la aplicación, en este caso, de la relación que acabamos de ver aquí. Es esta, donde aquí puse presión, y aquí puse volumen. Ahora veamos cómo se calcula el tema de la entropía. Eso también es un poco más larga la demostración, pero es interesante porque estoy logrando, con la función partición, calcular también la entropía del sistema. Lo primero que hago es el diferencial del logaritmo de z, para lo cual tengo que una vez considerarlo, ya lo voy a hacer para un x no más, pero podría ser que la suma y las otras x también. Voy a hacer las derivadas parciales respecto del x, del logaritmo de z, por el dx, más la derivada con respecto al beta, por del beta. Ahora, este término de acá, es este término de acá, de la fuerza generalizada. O sea que, esto acá, es la fuerza generalizada multiplicada por beta. El beta pasa por acá, y lo puedo reemplazar aquí. Así que esta parte de acá va a ser beta, fuerza generalizada x. Y este término de acá, es menos la energía, o sea que en el caso termodinámico, la energía interna. Así que también acá lo puedo reemplazar, y me queda aquí este diferencial, que tenía recién acá arriba. Este va a ser acá, beta x de x. Acá este lo reemplazamos por este término acá. Entonces queda el beta x, que queda aquí. Y ahora este de acá lo reemplazo por menos e, y me queda de esta forma. O, si recuerdo, esto es el trabajo. Así que aquí puse el trabajo, y esto es la parte de la energía interna, que queda de la misma. Ahora, yo lo que me interesa acá, es trabajar este tema, pero para eso, uno de los problemas que tengo, yo quiero llegar al final a la entropía. Así que, aquí vamos a ver el tema de la entropía. Yo puedo tomar la primera ley, la termodinámica, que me dice que el calor, va a ser igual a la temperatura, por la variación de la entropía, o la igual al trabajo, más el cambio, o sea el cambio del trabajo, y más la variación de la energía interna. Yo en esta parte de aquí puedo, despejar el diferencial de la entropía, sencillamente pasando la temperatura al otro lado. Entonces queda 1 sobre T, que es la temperatura que pasa al otro lado, y queda esto aquí en la suma. Ok, ahora, como lo tengo en la suma, yo aquí puedo, por ejemplo, transformar este término de acá adelante, en un beta, porque yo sé que el beta, es 1 sobre KT, y acá tengo el 1 sobre T, así que me falta el K. Multiplico arriba y abajo por K, y eso automáticamente me va a dar este K aquí, y el 1 sobre KT va a ser beta, y ese K lo voy a empezar a multiplicar hacia adentro, aquí voy a multiplicar este término y este término. Entonces aquí me queda beta trabajo, que es el término que tenía aquí, y acá me queda el beta de U, que no es este, es el complemento, es aquel que tiene este diferenciado, la energía interna, y no el beta. Así que yo requiero de pasar de este a este. Y eso lo puedo hacer mirando el diferencial del producto. Si yo tomo el diferencial del producto, va a darme la energía interna por D beta, más beta por D U, o sea, la variación de la energía interna. Y el factor que yo tengo acá, corresponde a este factor, así que yo puedo acá pasar este restando, y puedo reemplazar esto por D beta E, menos E de beta, que es lo que se hizo acá. O sea, aquí yo tengo, esta parte la reemplacé por la definición del trabajo, aquí, esta, y esta otra la reemplacé por esta de acá, que fue el diferencial del producto. Y ahora yo puedo mirar esto, y puedo decir, ok, aquí en esta parte yo estoy reconociendo algunas cosas. Esto acá, es parte del diferencial del logaritmo de Z, y la otra parte es esta de acá. O sea, que yo ahora puedo esto tomarlo, y esto, y transformarlo en diferencial del logaritmo de Z. Así que ahora tengo el diferencial del logaritmo de Z, y tengo además el diferencial de este producto, o sea, en consecuencia, el diferencial de esta suma. Y por otro lado, tengo el diferencial de la entropía, así que la entropía tiene que ser igual a este contenido con el K todavía. Consecuencia, acá tengo que la entropía es igual a K, logaritmo de Z más beta, valor esperado de la energía. Ahora, incluso este lo podría reemplazar por menos, derivada del logaritmo de Z en beta, y con eso tendría que la entropía completamente está expresada en función de la función partición. Este es un ejemplo, lo vamos a hacer con todas las restantes funciones termodinámicas habituales, en que vamos a poder calcular cualquiera de los potenciales termodinámicos con la función partición. Pero eso es el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.